Durante esta Feria de León, el pabellón Guanajuato está ubicado en el Poliforum, en la zona C3 y el tercer piso. Se trata de un espacio donde los artesanos guanajuatenses, provenientes de más de 24 municipios, exigen una gran variedad de productos, caracterizados por la calidad en su mano de obra. Con más de 500 expositores, todos ellos marca Guanajuato, podrás apreciar los productos textiles, muebles hechos de madera y aluminio, artesanías que van desde joyería hasta alfarería y cerámica, además de un poco de gastronomía como la cata de vino y los productos naturales. Por ser el año de la innovación en Guanajuato, en el tercer piso podrás participar en el Rally de Drones y vivir una experiencia 360 con visores de realidad virtual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!